Lo que acabo de encontrar ahorita que vendía de bajada, que chulada miren Y hasta hace como una ventanita aquí, pero miren nomás, que hermoso Miren amigos, ahora ando en esta otra aventura Está haciendo un poco de viento, así que voy a tratar de mostrarles todo lo hermoso que es Ahorita quiero ver, a ver si le doy para este lado de acá O no sé si darle por este otro lado, darle la vuelta Porque para este lado hay piedras rojas Vengo desde el cerro que está mero allá, no sé si lo alcancen a ver Vengo desde este, así que ahorita vamos a empezar nuestro recorrido Miren que hermoso está todo esto Aquí tiene hasta como una forma ventanita Y de aquí se cansa ver todo Está muy hermoso Todo esto de aquí es bien bonito para andar explorando Y miren la bajada, nomás que sí está bien difícil para bajar ahí abajo Voy a mirar a ver si puedo Tiene que bonito está el paisaje desde aquí Miren esta es la parte más fácil que encontré para bajarle Así que ahorita le voy a bajar Por aquí Bueno y por aquí no le voy a bajar porque aquí está bien feo Miren Voy a mirar a ver si le puedo dar por el otro lado Ahorita les volteo la cámara Miren le voy a ir bajando por aquí Para bajarle ahí abajo Miren por ahí era por donde estaba mirando para bajarle Pero no se puede Miren como está aquí Esta está como si se fuera a caer Miren Aquí hace como cuevita también Y por allá también se mira como que hace una cueva Pero está bien chiquitito Miren aquí pues ya no le voy a dar por aquí Le voy a tener que dar la vuelta Porque aquí está de barranco miren Hasta van a poder escuchar Oigan Así que pues le voy a dar la vuelta Porque está demasiado peligroso para darle por ahí Y luego más aparte Está bien parado Aquí ahorita les voy a voltear la cámara Para que ustedes puedan ver Que parada está la bajada Lo que le bajé ahorita el ramo Eso miren Ahora le voy a dar Otra vez para arriba Miren Está como paradísima Pero Le voy a dar la vuelta Porque por allá no se pudo Voy a mirar a ver si puedo darle por otro lado Para mostrarles Miren Miren aquí Así que vamos a seguirle Miren estas plantas que están aquí Se me hacen bien bonitas Y se me hacen bien interesantes Porque Estas son las únicas que he mirado aquí Se me hacen muy extrañas Pero bien hermosas que están Miren nomás Miren Miren lo que acabo de encontrar Voy a mirar a ver si puedo bajarle ahí abajo Para mostrarles Es un carro viejo Miren nomás Está muy hermoso Miren Quien sabe de que año sería esto Porque hasta La luz se las tienen Redondas Como las que los que tenían antes Miren nomás Está bien hermoso Todo esto de aquí A ver Déjenme doy la vuelta Mirar del otro lado Porque todo esto de aquí Es histórico Son cosas que Ya me andaba cayendo Por eso se paró de grabar Pero miren nomás Este es un carro desde Quien sabe que año Porque Es bien antiguo Porque miren hasta el volante Déjenle nuestro de este lado Hasta el volante Miren Son de los de antes Esto es bien hermoso Todo esto de aquí Lo tenemos que apreciar Porque es algo histórico Algo que ya no se mira Hoy en día Miren nomás Que chulada Ay Que hermoso está Miren Y este está de aquí De a tiro En el cerro Miren nomás Quien sabe Cuántos años Ya ha estado aquí Este carro Pero bien hermoso Quien sabe De que año será Miren que más Acabo de encontrar Quien sabe que es esto Pero se miran De los de De antes Tiene como una Torquita aquí Para dar vuelta Miren A lo mejor era como Un asiento o algo Miren este pinito O sea bien verdecito Y aunque no ha llovido Y miren Ya cada vez Muy más cerca Aquí es donde quería llegar Miren Miren Y quiero ir a estas piedras Que están a mero allá Nomás Pues ahorita Ya les dije Que ya venía para acá Aquí atrás Y cada vez Están más cerca Miren Ya voy aquí Esto todo se me afigura Como si fuera otro mundo Miren Y Ustedes ni se imaginan Lo que me ha pasado Para poder llegar aquí Y a mí dos caídas Nomás que pues No se las muestro Verdad Pero miren Que hermoso Todo esto Está aquí Miren Tiene mucho cuidado Para Con las espinas Miren Las serpientes Miren Que curioso Está este aire Miren Mostrarse Parece Como una cuevita Nomás Que se está Haciendo un negronazo Miren Que curioso Miren Nomás Miren 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 Fuera La rita De una Tortuga Miren Es que Miren 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 Ahorita Los voy a mostrar Miren 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 Que chulo Está aquí Esto es Totalmente Otro Mundo Valió La caminada Miren Que hermoso Miren Miren Ya estoy aquí Ya voy a llegar aquí Donde está El alcantilado Y ahorita Les muestro Está Está haciendo un negronazo Y está bien para la subida Miren 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 Lo logré Miren Y vengo desde por allá Atrás de aquí No sé si cansan a ver Donde se mira blanco Allá Está todo bien hermoso Eso miren Y lo logré Miren que hermoso está Todo aquí Está bien bonito Está bien bonito El color Dejen Les volteo la cámara Miren 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 Lo que me acabo De encontrar Este cristal Que está En medio De la piedra Miren Que brillo Y está aquí Miren Nomás Está como Allá adentro No sé si Se pueda sacar De ahí Ahorita voy a calarle A ver si lo puedo No no se puedo Porque está allá Está bien allá Dentro de la piedra Pero miren Que hermoso Ay no lo puedo sacar Ni modo que lo saque Con las uñas Después voy a venir A ver si lo puedo sacar Bueno pues aquí Ya le voy a empezar A bajar Porque ya el sol Se está bajando Y ya se está Escureciendo Y luego ya Es la hora Donde empiezan a salir Los coyotes Miren Miren ahorita Que iba bajando Encontré Esta chulada Miren Lo voy a dejar aquí Porque no lo podemos Llevar Miren Aquí está Bien de bajada Miren Por eso Tengo que andar Con cuidado No lo podemos Llevar Patricio Rir 2 2 2 2 2 4 La lo que acabo de encontrar ahorita que vendía de bajada que chulada miren y hasta hace como una ventanita aquí pero miren nomás que hermoso y como les estaba diciendo ya se va bajando el sol así que vengo un poco agitada porque me viene corriendo miren desde allá pero ahí la llevo miren miren desde allá vengo ya hablé de todo por aquí ya le voy a dar por aquí para subirles allá donde cansan a ver esto de allá arriba la montaña como blanquita es donde estaba diciendo que desde allá es de donde vengo que me falta cruzar eso miren y aquí está este puentecito miren y allá están esos otros miren allá ahí están esos otros y aquí está este otro qué hermoso que está este de aquí miren y ahí vengo hasta aquí qué hermoso miren y miren nomás que chulada miren los colores de aquí como cambian también hermosos miren los pajaritos sí bueno miren les quería mostrar esta parte de aquí donde están las cuevitos aquí hasta tienen puentecito miren y aquí atrás está esta hermosa miren monica que está aquí está conmigo y les quiero mandar un saludo a valentina que me ha estado apoyando así que de aquí me despido adiós miren ahorita de regreso miren encontré estas flores miren ustedes las ven déjenme le bajo para acá ustedes las ven bien secas pero ahorita en la primavera con cualquier agua que caiga miren qué hermosas y chulas están